Vamos a ver una exposición del pintor medinense Miguel Ángel Freire. Una exposición que se puede disfrutar hasta el próximo día 31 de agosto aquí en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Los vecinos de Medina y a la comarca que se pasen por la exposición, ¿qué van a ver? Pues van a ver lo que era antiguamente tierra de campo, la labranza, la retirada de la espiga, de todo lo que era la labranza, carros acarreando la paja. Cuadros llenos de ocres, pues lo que era antiguamente la vida del campo. Las personas que ya han venido, ¿qué te han dicho? Los que están viendo la exposición, cuando se marchan, ¿qué te comentan? Pues me comentan cosas buenas, es decir, que les está gustando mucho. Hay cuadros que les recuerda mucho a su infancia, cuando eran pequeños. Hay cuadros que dicen que tienen unos ocres muy bonitos. Un cielo que da esplendor al campo de Castilla, lo que era antiguamente, y les gusta mucho. Es lo que hay. ¿Por qué esta exposición dedicarla al campo? Porque vemos casi toda la siega. Vemos a las personas del ámbito rural, vemos ahí con sus palas, prácticamente con todo lo que requiere. ¿Por qué? Pues no lo sé, dije que iba a hacer una para la, me dijeron que para la Nava, para la fiesta de la siega, y me dijo, la que lleva la cultura y el turismo, si tienes cuadros de la siega, digo, pues sí, pues voy a hacer. Y el confinamiento, gracias al confinamiento, he hecho todos estos cuadros que se ven aquí. O sea, que mientras todo el mundo estaba aplodiendo a las 8 de la tarde en las ventanas, Miguel Ángel estaba pintando. Exactamente, pero además, nunca mejor dicho, pintando. ¿Cuántos cuadros podemos ver aquí en la exposición? 31. 31 hechos en el confinamiento, todos. ¿Y con cuál nos quedamos? ¿Cuál es con el que más satisfecho? Toma, y vas a decirme que es de todos los hijos, ¿a quién prefieres? No, a todos, pero aquí me imagino que habrá alguno que sea especial. Para mí todos son iguales. Todo me ha costado trabajo hacerlo, porque no he estudiado BAS Arte, no tengo ningún curso de pintura, todo es de autodidacta, y todos. Pero claro, hay unos cuantos que sí, este por ejemplo, este me ha gustado mucho, y es uno de los que más está gustando. Este de aquí, de las Segadoras, de aquí atrás, también está gustando mucho, porque se ve con bastante público lo que era la cogida de las cabillas, o como se llama eso. Y es de los que están gustando mucho, pero en total, todos están gustando. Yo me imagino que en la mente tienes que tener un poco lo que quieres plamar en el viento, ¿no? ¿Has vivido tú esta situación en tu infancia? Porque vemos que son cuadros ya dedicados un poco a la gente más mayor. No, yo esto no lo viví, yo viví con más verde, en vez de ocres con verde, porque yo me he criado mucho en Galicia, con mi abuela, y entonces mi abuela iba también a hacer cosas de estas, al campo, a coger, yo qué sé, de lo verde que hay en Galicia, y allí es cuando yo lo he visto. Pero por aquí, por aquí nada. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias, enhorabuena por la exposición. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.